Ah, quiere conocerte La hija está bien guapa a misa ¿Te quiere conocer neta en persona? Me dijo que cuando puede venir Ella va a venir ¿Quieres el número o qué? ¿Eh? Por Instagram me habla ¿Quieres el número? Sí Luchito Luchita y yo Balmar ¿A este todo el mundo le quita el número? Yo no, está loco Pero puro hombre tú pues Aquí viene el guapo de los guapos Llegó Pura sangre no es Era Llegó el guapo Uy aquí está peleando Aquí están las 6 Eran 12 pero nomás voy a llevar 6 Está peleando el pichí Tiene rato peleando Está peleando Se la paga hablando por delante Ah, pideño, pideño Que chulada, güey Ya estaba haciendo desayunar Eh, no sé, yo voy a desayunar La cara, la cara, la cara Apúrale la merca, vámonos porque dice que no le compraba a ella a la tania a la maestra para ella no le compran los arroz o sea la compra la rosita y está enojada vamos a dar la rosita dice en la tarde no le dije es un patín de la pamela la amiguita mi amiga para pensar que la rosita pues la verdad con ella yo no con ella no quiere ver por qué no quiero ser un novio nadie que es mi novio es una mujer la novia que tiene una técnica una vez con el chaval bueno no vamos a ir desayunado bueno no me ha desayunado algo verga yo entonces yo no hubiera gustado porque usted no me quiere comprar nada yo te voy a comprar ven te voy a dar 20 pesos ah yo no te quiero comprar nada pete no te da dinero el chiquete si me da pero no me da dinero uy uy chiquete yo no se por que traes a este muchacho si te das cuenta te pague con la tarjeta porque no has sacado dinero si yo se entonces estabas cagando la verga bueno ese pinche ramo de flores me lo va a quedar yo me vale verga a mi me vale verga a mi me vale verga bien perro mira ha de cuenta que estabamos en la calle y ahi vamos saliendo de mi casa y estaban unas roces tiradas voltealas piti si las voy voltealas pero estas son de mi novia Tania son de mi novia Tania no son de nadie mas que de ella esta es mi novia esta nuevecita talagoya esta es mi novia es mi es con el anillo es con el anillo con el anillo es con el anillo es que es la chiquete si quieres ver como es encontrar esa rusa y una chica de un parro hace el video volaba el video la pinche zorra esa que zorra mi novia ella te está viendo aquí dice dice que ya terminamos ya terminamos y esas flores yo se las voy a regalar a alguien muy especial a mi esa flor es de mi novia a Tania pura verga se me salió esa palabra se me salió esa palabra ¿por qué palabra? maldita cucaracha ahora es cucaracha tu mujer ¿dónde me vino? ¡chale lo que fue del Patricio! Patricio ¿por qué estás tan feo? sígueme patricio 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 sígueme pilotito wey chale wey chale wey cu cu pero que van a hacer todos quisieran estar en este momento yo quiero mucho la mano ¿qué van a hacer en Semana Santa? de hecho vayan a ver el video del chiquete fuimos a arreglar algo ahí van a ver vamos allá a Cancún para Semana Santa fuimos a arreglar algo que me mandó mi papá y pues ahí lo van a ver en el video del chiquete del pitín pitín para Semana Santa andar bien pilas baila y baile au 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 no perrillo ¿qué tiene? yo traigo un billete de veinte ey el billete de veinte dáselo wey chale cuiste ¿de dónde? de Honduras de Honduras de Honduras ¿y por dónde quieres ir? ¿a qué te va a quedar ya? ¿o te quieres ir para Estados Unidos? eh dile que no quieres chame de pistolero ¿manda? que si no quieres chame de pistolero dile si no quieres chame de pistolero hombre compa wey pistolero la verga ¿de la marina entonces? es que mira dice que si ¿qué? ¿qué quieres allí? asco a la verga asco a la verga y ya puedo comer ¿me vamos a comer ya? un y ahí estamos ya para el zoológico ya vamos a comer vamos a ir al zoológico a grabar un video para mi canal ey Jason habla wey di unas palabras ah wey ah que verga ¿puedo subir eso? no wey no la subas el pitín ya nos infecto todo wey que asco la de que ya nos infectaste todo no la subas el pitín 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 Quisieras y quisieras Hola a ver Hola homosexuales ¿Cómo tú estás pidiendo conmigo la verga wey? Bájate a la verga wey Hola Hola homosexuales Ni modo soy gay Ni modo decir que no da Soy gay y me gustan los hombres Me gustan los hombres y me gustan el pitín Me gustan el pitín ¡Dale un verbo, dale un verbo, dale un verbo! ¡Ay! ¡Me la voy! ¡Ay! ¡Llechirea! ¡Llechirea! ¡Llechirea el puto! ¡Llechirea! 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 ¡Ey! ¡El bastón! ¡Ya caminas bien! ¡Ya caminas bien! ¡Ya caminas bien! ¡Ya caminas bien! ¿Me hiciste que me caigan los chicos y yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola mijo! ¡Hola mija! Con el Sinofen ¡Hola mijo! ¡Hola mijo! ¡Hola mija! ¿Qué onda el chino? ¡Ahí está el guapo! ¡El Sin Palabras! ¡Jaja! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Sin Palabras! ¡Sin Palabras! ¡Voltea wey! ¡Qué muy hermoso! ¿No han visto esa entrevista? ¡Vay! ¡Que es una... ¡Muy hermoso! ¡Mocoritos! ¡Sí ser! ¡Vengan a Mocoritos! ¡Sin Palabras! ¡Muy hermoso! ¡Chequen! ¡Voy a hacer un comercial! ¡Ah! ¿Te vas a pasar? ¡No! ¡Vamos a hablar algo! ¿No han visto el comercial ese que sale en YouTube? ¡No! ¡El Len! ¡Descarga esta aplicación y puedes ver tu ads! ¡Y estaba hablando con 20 personas más en el WhatsApp! ¡Tú puedes ver la aplicación! ¡Te siguen en Instagram! ¡Te dejan de seguir! ¡Pueden ver si tu persona vio otras veces tu historia! ¡Solo vayan y compren esta aplicación y van a poder ver todo! ¡Mocoritos! ¡Sí! ¡Algo bien! ¡Algo bien! ¡Algo bien! ¡Y tú puedes ver con tu ads y 20 personas más estaban hablando! ¡Puedes ver las conversaciones! ¡Ah! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ok! ¿Cuánto cuánto cuánto cuánto? ¡Cuesta 100 mil pesos! ¡¿100 mil pesos?! ¡¿100 mil pesos?! ¡Ay! ¡Muchas gracias chavalón! ¡Miren! ¡Vayan y no traen nada wey! ¡Sí traen! ¡Sí traen! ¡No no no! ¡Me van a clonar ahí! ¡No ves! ¡Tengo 200 mil pesos aquí en esta! ¡Ay! ¡Cállate baboso! ¡Y otro 200 en esta! ¡Algo bien! ¡Algo! ¡Algo! ¡Tengo 2! ¡Y en estas nomás caben 5! ¿5 qué? 5 pesos en el soldazo ¿Para qué es esto wey? ¿Eh? ¿Para qué es esto? ¡Ah! ¡Para el del 8! ¡El del 8! ¡Para qué es esto! ¡Es la clonada! ¡Es la clonada! ¡La otra que traes! ¡Las dos son clonadas! ¡Uy! ¡Algo! ¡Uy! ¡Nos bajamos! ¡Mira! ¡No más! ¡Qué loco! ¿Qué? ¡Qué loco! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Aquí nos parecemos? Puedes comprar tu boleto y te damos un viaje para Badiraguato, Culiacán, La Playa, La Reforma, Chinitos, Angostura y la Melchor, la Melchor Ocampo puedes subirte al Jutefano ¡Asco a Melchor Ocampo wey! ¡Qué asco! ¡Ya te da! ¡Ya te da! ¡Ya te da! Tamarindo, salado y ¿qué más? Y el dorado Vayan y compren tu boleto, solo 100 pesos Y por lo último, Badiraguato, la tierra de los mafiosos donde siembran plantas, plantas no sabemos de qué, plantas de maíz, plantas de frijol, plantas de tomate, plantas de cebolla, puedes comprar todo, todo tu boleto y te podemos dar un viaje muy chido, solo comprar tu boleto ahora mismo porque se están agotando desde ahora ¡Ya vámonos a comer! ¡A ver si! A la 1 de la tarde, estamos despiendo desde las 8 y media de la mañana ¿Y el Pitín? ¿Qué está? A mí me despertó bien dormido, me despertó bien dormido A la cura, ¿dónde lo levanté a este huevón? Bien dormido, estaba así No se quere levantar ¡Ay, el Jelson le sigue la plancha! El Jelson le está bañando Nos está siguiendo la plancha, seremos hermanos Bien dormidos Mís palabras Habla bien Los chicos tu, uy gente, los chicos los caras Estétamo icitas los caras Los caras, los dueces Esta madre y la caras Uh, una vaca Nos preguntaron Vamos lo mal Power into this ¡Pum! 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 ¡No le dijiste cagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo mato! ¡Morricio, es nefadoso, güey! ¡No es un mamón, güey! Pero, aparte, me quiere solcar y me quiere matar, güey! ¡Ya, me lo mato por favorito! ¡Tararararán! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Volvete, volvete! ¿Eh? ¿Puede la cámara? ¡Ah, mentira! ¡La sebe, la sebe! ¡Ja, ja, ja! ¡Seludos para todos los Toys! ¡Pilotito, la gente de pilotito y chiquete! ¡Y yo, Valgo, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Y aparte, saludos para Leo desde Barranco! ¡Y Jason! ¡Y la gente de Jason! ¡Y Valgo, venga! ¿Cómo me llamo? ¿Cómo sabe? ¡A ver, suelta para la verga! ¡No, no! ¡Basta la verga! ¡Eso loco! ¡A mi amor! ¡Que tiene una roma de flores, Atania! ¡La neta! ¡Te iba a comprar! ¡Una niega aquí, bien buena! ¡Pero hoy sin más! ¡La compro verga ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Si, compranía! ¡No, no! ¡Para verga! ¡¿Hablaste de mi milagro?! ¡Hablame más pa chingar?! ¡Cuando habla, no más chinga la verga! ¡Para verga tú loco! ¿Por qué te digo, oye, tienes 70 pesos lavados la verga, anda llorando la verga por 70 pesos te vas mugroso ven! ¡Es mugroso! ¡Es mugroso! ¡Es mugroso! ¡Es mugroso! ¡Es mugroso! ¡Está en 70 pesos mugroso! Mugroso Bueno, pues Mugroso la verga Ay, para bajarnos al lavado para llegar a la verga Pega una vergüiza, ¿qué es la vergüiza? Pega una vergüiza Pero pégaselo, güey, pégaselo Pégaselo, pégaselo Pégaselo, güey, pégaselo 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, vamos, oh Ah, la verga, paula Es tolto, hazte pa' allá, hazte pa' allá Hazte pa' allá Ay, casi me aplastaron Pobre niño aplastaron Ah, ¿te dolió? No, pues vinimos de golleteros, claro que va a estar buena Ah, estoy pa' allá No la tire, no la tire ¿Poco la tire? Bueno, tírala ¿Qué me van a hacer? jajaja tírala 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 ya estoy herto jajaja la tiró la tiró al fin y va a tirar que voy a tirar la fina ve por ella tienes que comer se la voy a tirar la voy a tirar toda la voy a tirar toda a la verga ve por ella por dentro la voy a tirar la voy a tirar ve por ella aquí está aquí está jajaja 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 jajajaja jajaja jajajaja jajaja estoy jugando jajajaja venga jajajaja jajajaja un beso Todo por la Tania Todo por la Tania lo que hace Si te gustó este video No olvides suscribirte para que no te pierdas Nada sobre los toys Ya que publicamos contenido todos los días Y pues el pilotito transmitió En donde estaba el hermano de Chiquete El Pitín Y Chiquete Pues a ver a donde se dirigen Y pues con tal de que no le tiraran las rosas A Pitín le tuvo que pedir perdón Dale like al video Y compártelo con tus amigos